Las realidades eternas de Graciela Moletta Son sencillas y allí están, al alcance de las manos de quien las quiera encontrar. Son las cosas de la vida, y la vida, y allí está. Protagonista de todos. Sin la vida, nada hay. ¿Y dónde estará ese cielo que nos gustaría encontrar? ¿Dónde estará la persona que nos infunda la paz? Segura que al lado nuestro, muy sencilla, sin hablar. Las realidades eternas nos abrazan sin cesar. Es que son tan evidentes, que parecieran no estar. Y los peces en los mares preguntan. ¿Dónde está el mar? Y las aves en el cielo dicen. ¿Dónde el aire está? Y el niño en seno materno dice. ¿Dónde está mamá? Como el mar para los peces, el aire para las aves. El dulce y sagrado vientre para el bebé en gestación. Así están eternidades invitándonos de Dios. Amor. Habla con la Virgen María y te acompaña. No ser pesimista, disfrutando de las pequeñas cosas alegres que surgen cada instante. Y sean alimento para tu corazón. Si te agradó el video, dale me gusta y no te olvides de compartirlo con tus contactos. Gracias.